Yeah, caminar por un túnel que nos lleva a nada Intentas buscar y encuentras nada, porque hay nada Marchan por una ruta y no miras, manchan Su alma suspiran, olvidan mientras ven la tele que engancha Observa y siente como observa y miente Lentamente conquistan tu corazón, siente No asientas porque si, al fuera hay mentiras, el origen si Pan, cae un nuevo misil en Tel Aviv Lo que no pueden es intentar imponer lo que ellos creen De su bien, actitud de todo a cien, ellos nos ofenden No comprenden que valemos más que votos en papeles Detente, atento, ven, atiende, ten Cuanto más miro la realidad y empiezo a contemplar Es difícil pero hay esperanza y más, más Observa y siente, no tienes miedo El mejor arma en este juego, el arte, créelo Cuanto más miro la realidad y empiezo a contemplar Es difícil pero hay esperanza y más, más Observa y siente, no tienes miedo El mejor arma en este juego, el arte, créelo Casi todos quieren al paraíso de Dios, no al Dios del paraíso Aviso, en los símbolos estáis sumisos De memoria rezan lo que otros dicen que recen De memoria saben lo que aprendes cuando creces Coge los versos tú mismo, compréndelos tú mismo Aplícalos tú a tu vida y créelos tú mismo Si no pensamos nosotros y dejamos que jueguen La derrota será fácil y lo podrás ver tú mismo Vivimos en una ilusión de papeles de colores En ellos depositan la esperanza, los valores Ilusiones que están desnudas ante leyes, precios, impuestos Modos, locuras, farsa y basura Cuanto más miro la realidad y empiezo a contemplar Es difícil pero hay esperanza y más, más Ser paciente, no tienes miedo El mejor arma en este juego, el arte, créelo Cuanto más miro la realidad y empiezo a contemplar Es difícil pero hay esperanza y más, más Ser paciente, no tienes miedo El mejor arma en este juego, el arte, créelo Vienes de un lugar, de otra tierra Intentando buscar ir más allá de solo experiencias nuevas Que encuentras mierda en un sistema de mierda Donde la gente no sonríe y te tratan como mierda Miran tu color, miran tu religión, tu raíz Cuanto ganas, que piensas, no, no es nada fácil Noches hipócritas basadas en mentiras Días, repletos de almas vacías Se pierden con énfasis Y así se pierden con énfasis Y es triste que nuestros padres tuvieran un sueño, viste La cruda realidad lo hace pesadilla Así que piensa que, observa que Hermanos no enemigos, me Cuanto más miro la realidad y empiezo a contemplar Es difícil pero hay esperanza y más, más Ser paciente, no tienes miedo El mejor arma en este juego, el arte, créelo Cuanto más miro la realidad y empiezo a contemplar Es difícil pero hay esperanza y más, más Ser paciente, no tienes miedo El mejor arma en este juego es el arte, créelo Gracias por ver el video.